Y así es chavitos, brothers y madrecitas, aquí seguimos pegaditos a la gira de Luis Miguel siguiendo la paso a paso. Y la verdad, bueno, ayer no tocó, pero hoy aquí estamos haciendo los videos que les prometí. Dos videos al día, uno a las 3 de la tarde y otro a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, Pacific Standard Time. A las 3 de la tarde hoy, brothers, el video anterior a este, sacamos algo que los va a dejar anonadados. La tarántula, la tóxica, la ex, acaba de sacar declaraciones pidiéndole a Luis Miguel algo que tienen que enterarse. Me juro que cuando se enteren, se van a ir de nachas como yo y se van a atacar de la risa de lo que le está pidiendo que haga Luis Miguel. A condición de algo, o sea, está cañón, no están ni en la posición de hacerlo, pero bueno, así son los narcisistas. Que creen que son todos alrededor de ellos y que ellos son los que merecen todo. Pero bueno, ya mejor, bueno, a ver, les prometo que se van a reír. Pero ahorita, brothers, vamos a ver este video que me han pedido mucho en mis páginas de Instagram. De hecho, en mi página me han dicho, por favor, venlo, que no sé qué. Y también, acuérdense, TikTok, Facebook, aquí se pueden comunicar conmigo, chavos. Kiko Cibrián rapeando en inglés, cantando con Luis Miguel. Es una presentación que la verdad tenemos que ver porque yo no me imaginaba que Kiko pudiera hacerlo también mientras toca la guitarra. Está cañón, chequen esto. Ese que ven ahí es Kiko Cibrián, brothers. Kiko rapeando con la guitarra colgada en el cuello. Obviamente un Kiko mucho más joven. Están en Chile cantando. Y bueno, pues Luis Miguel le da el micrófono, le da el escenario y la gente se vuelve loca oyéndolo rapear. Y obviamente Luis Miguel apoyando a su mejor amigo, caray, a alguien que le ha dado muchos triunfos en la vida musicalmente. Veanlos juntos, caray. Kiko, que nació en San Diego, California. Aquí abajito yo estoy en Los Ángeles, a unas dos horas y media de Los Ángeles. Pero que se crió en Tijuana y luego, pues obviamente se regresó a Estados Unidos. Canta y rapea y perfectamente en inglés. Me sorprendió. Y vean, este chavo es el bajista. Es Carballo, pero súper joven. El que está aquí en la derecha de la pantalla. Es increíble, caray, los años. Y este obviamente es Luis Miguel, caray. Qué bien se oye. Luis Miguel canta en inglés, en chino, en portugués, en italiano. Lo va a hacer bien. Está cañón el güey. Poderosísima presentación. Qué loco. Cantando en inglés, rapeando con Kiko. Brothers, les digo, una carrera de 40 años y apenas 100 y 53. O sea, toda la vida, caray. Pero bueno, brothers, quería compartir eso con ustedes. Muchos de ustedes me lo han pedido. Es un goce. Es un disfrute. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Por favor, comentenlo, chavos. Vuelvan a las cifras de cita. Acuérdense que todos los días, dos videos, tres y seis de la tarde. Hoy a las tres. Tienen que enterarse de lo que le pidió Araceli Arámbula a Luis Miguel que haga a cambio de algo. Tienen que verlo, por favor. También tienen que enterarse en el video anterior a este, que salió a las tres. Entonces, lo que va a hacer Araceli Arámbula por dinero, ¿no? Ahorita anda desatada la mujer. Pero bueno, y otras cosas más en el video de las tres. Ya saben, subscribe, comment, like, share. Clica en la campanita para que nunca se pierdan un video de La Fregadera, brothers. Yo soy Cerralde. Acuérdense que los amo.